The Manhattan Project es un juego fundado a través de Kickstarter que se ha establecido como uno de los juegos principales de posición de trabajadores, equiparándose a juegos como Agrícola. Es muy sencillo y muy fácil de jugar, en el cual los jugadores deberán construir distintas bombas para reclamar puntos y con estos puntos ganar la partida. Habrá que hacer distintas acciones para lograr este objetivo. En este juego habrá dos tipos de acciones. Un jugador podrá reclamar todas sus figuras de trabajador que haya puesto a largo del tabredo, las que haya puesto en el tabredo común y en su tabredo central propio, o podría poner trabajadores. En el caso de poner trabajadores, el primer trabajador podría ponerse en el tabredo inicial, pero es solamente el primero. Al ponerlo en alguna de las casillas obtendremos una ventaja. Al principio del juego empezaremos solamente con cuatro trabajadores comunes, con lo cual estaremos muy limitados. Estas casillas blancas no tienen condición de qué hay que poner, incluyendo esta. Así que podríamos poner un trabajador común, que son estos. Si ponemos un trabajador común en nuestras casillas, obtendremos su beneficio. Por ejemplo, en esta universidad tendremos tres trabajadores comunes, los cuales, como no nos quedan, podríamos tomar de la pila común, que son grises. Estos trabajadores, a diferencia de los propios, cada vez que se reclaman vuelven de nuevo a la pila común. Sin embargo, los trabajadores de cada jugador volverán a estar disponibles para próximos turnos. En el caso de la universidad, lo bueno es que nos genera trabajadores, podríamos obtener trabajadores comunes, ingenieros comunes, ingenieros, que podemos elegir si son de los que todavía no hemos reclamado o de los comunes, científicos, o pagando un ingeniero o un científico. Esto lo usaremos cuando estas dos casillas estén ocupadas y sea lo que queramos. También podemos ir a las minas, donde obtendremos tres recursos de tartamadilla, que es como se llama el mineral de Udaño, y estos símbolos con círculo significa, y el resto de jugadores reciben una. También podremos hacer ataques aéreos, que ya he explicado más adelante, construir aviones, en este caso nos dará dos cazas y en este dos bombarderos. Reclamar dinero, cinco para nosotros, dos para los demás. Sin embargo, este símbolo de dólar rojo significa que cada vez que se hace una acción con dólar rojo, se pone una moneda en la reserva, en el cenicero. Luego hay casillas que tendrán condiciones. Por ejemplo, esta habrá que gastar adicionalmente cinco monedas. En este caso hay que usar un ingeniero, no vale un empleado normal. Tres monedas. Un científico y dos recursos amadillos. Un científico, tres monedas y dos recursos amadillos. Estos hagan que subamos el crack de plutonio y de udaño. Los subiremos tantas casillas como generan. En este caso solamente generan una. Estos recursos los usaremos para fabricar las bombas. Aquí en este caso tendremos que poner tres amadillas, obtener cinco y dejar uno en el cenicero. Aquí usar un ingeniero o un científico. Y esta es la única casilla especial en la que se pueden poner dos trabajadores. Es más, se deben poner dos trabajadores. En este caso un jugador deberá poner un científico y un ingeniero. Al coger esta, elegiremos entre todas estas cartas, las tomaremos, siempre son visibles las cartas que hay de bombas en el mercado y siempre habrá una más al número de jugadores. Entonces el primer jugador elegirá una de estas cartas, se la quedará y no la enseñará. Se la pasa a otro jugador que elegirá otra carta y con la que queda, se la queda al primer jugador. Con lo cual el primer jugador siempre llevará dos cartas cada vez que haga un diseño de bombas. Y en la única casilla en la que pueden acumularse gente es en la de construcción. En esta casilla no hay límite de reclamaciones. Tantos jugadores pueden entrar en ella como turnos se quieran. Con lo cual esta casilla nunca se puede bloquear. Además esta casilla es bastante particular porque si ponemos un ingeniero podremos reclamar estas dos construcciones gratuitamente. O podremos pagar el precio indicado por cada una de las demás. Si tomásemos la primera nos llevaríamos todo el dinero que hay en el cenicero. Adicionalmente cada vez que una de estas se va, el jugador la pondrá aquí si la ha comprado él, se moverá en el resto y entrará una nueva. Al principio del juego las seis primeras cartas tienen fondo rojo y son cartas fijas que siempre estarán las seis primeras. En distinto orden porque es aleatorio, pero las azules se dan mejores. Tendremos fábricas que producen cosas más variadas, universidades más potentes, plantas de enriquecimiento que nos podrán dar udamio, minas que nos darán bastantes recursos, ractores que nos podrán dar plutonio y estas serán los tipos de construcciones que podríamos fabricar. Una de las acciones de las que no he hablado es el ataque aéreo. Cuando un personaje se ponga aquí, primero negociará con todos los jugadores. Hasta el principio de su turno deberá mantener la negociación. Estas negociaciones se dan de te ataco o no te ataco. Entonces entre los jugadores dirán, ¿quieres que nos protejamos? Entonces si dice que sí, este jugador no podría atacar en este ataque y el otro hasta el principio del turno no podría hacer un ataque contra este, con lo cual se protegerá. Al principio del juego los jugadores empezaban con dos cazas y dos bombardeos. Cuando hagan un ataque aéreo podrían gastar cazas para destruir bombardeos o destruir cazas enemigos. No se podrían usar bombardeos si alguien tiene algún caza en pie, ya que darán defensa completa. En el caso de que nadie tenga un caza podrían gastarse bombardeos. Estos bombardeos por cada gasto harán un punto de daño a uno de los edificios. Estos bombardeos pueden acumularse tantos puntos de daño que se quiera en cada edificio, así que podría ser casi imposible repagarlos. Y aquí entra en juego la casilla repagar. Es una casilla muy difícil de usar porque da una ventaja a todos los jugadores. El jugador que la usa paga cinco monedas y puede quitar tres daños de cualquiera de sus construcciones. Tres daños por puntos, no por fichas. Este por ejemplo es de dos, con lo cual como tenía cuatro solamente se quedaría en una. No tiene que hacerse en la misma casilla. Pero sin embargo el resto de jugadores podrán usar también la habilidad. Para arreglar una deberán pagar dos monedas. Para arreglar la segunda deberán pagar tres monedas adicionales, con lo cual cinco. Y para arreglar el tercer daño cinco monedas adicionales, con lo cual diez. También está la habilidad de espía que es muy particular. Cuando un jugador se pone y paga las tres monedas, sube su contador de espías. Entonces a lo largo de este turno podrá usar tantas construcciones de los demás como marcador de espías. Y podrá poner trabajadores suyos en las construcciones de los demás, bloqueándoselas, con lo cual no podrán usarlas. Y además llevándose todo aquello que produzcan. Y este es el tablero central. Esta es la primera parte del turno. La segunda parte es las construcciones propias. Cada jugador podrá poner tanta gente como desee. Cuando aparezca este símbolo significará cualquier tipo de trabajador. Podrá poner y entonces elegir qué tipo de output le da. Puede darle un bombardero o dos monedas. Y un jugador terminará su turno cuando desee. Adicionalmente iremos acumulando cartas de bombas. Existen dos cartas de bombas. Plutonio y Judanio. Y tendrá un requisito. Tendrá cuatro Judanios y estas cuatro Plutonios. Habrá que bajar el traje de medidor de recursos. Y haber usado encima de esta carta lo que te pide un científico y un ingeniero, por ejemplo. Las cartas darán unos puntos al final de la partida. Las de Judanio tienen solamente un valor, pero las de Plutonio tienen dos. A lo largo de la partida se podrán destruir una de tus cartas de Plutonio para llevarte un marcador de destrucción. Dependiendo del número de jugadores, este marcador tendrá más o menos puntos. La diferencia es que una vez que has destruido una bomba de Plutonio, todas tus bombas de Plutonio contarán en el segundo marcador. Lo cual es bastante más alto que el primero. También podrán montarse bombas en bombarderos, con lo cual gastaremos un bombardero, pagaremos la cantidad y le pondremos un marcador. Lo cual incrementa en cinco los puntos que genera. Y este juego terminará cuando cualquier jugador llegue a una cantidad de puntos dado. Las bombas pueden construirse a lo largo del turno, en cualquier momento, incluso antes de poner en el centro. Y podrán detonarse en cualquier momento del turno, igual que armarlas. No es necesario montarlas en el bombardero a la vez que se construyen. Y esto es The Manhattan Project. Un gran juego para dos a cinco jugadores. En dos jugadores se equilibra y es muy difícil jugar. Ya que habrá un jugador que esté entrando todo el rato en espías y robando las construcciones de un jugador. Con lo cual es muy difícil de jugar. Pero con tres o más es muy divertido. Adicionalmente existe una micro expansión. Que es sobre naciones. En la cual cada jugador tendrá una carta nacional. Estas cartas se podrán usar como construcciones propias. Sin embargo, el espía nunca podrá entrar en estas construcciones y nunca podrán ser atacadas. Esta expansión equilibra mucho el juego contra el espía. Ya que el espía bloquea siempre las construcciones. Y esto permite darle ungido y facilitar el seguir adelante. Este juego es muy interesante. Utiliza distintos tipos de trabajadores. Y es muy recomendable. Además que es muy fácil de enseñar y de jugar. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, añade favoritos o compártelo. Si tienes una duda o alguna sugerencia, deja un comentario. Y también puedes suscribirte a este canal para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.